Las ciencias sociales son molestas, quiebran fronteras, caminan la periferia, cruzan los límites y problematizan aquello que denominamos realidad. Justo hacia el corazón del conflicto irá esta liga, porque si de algo estamos seguros es que hay que embarrarse para conocer el barro. Sos especialista en antropología vial. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente el estudio antropológico de las conductas viales y en ese estudio tenemos en cuenta la cuestión histórica, cómo llega a desarrollarse el campo vial, la cuestión cultural, digamos algo así como más las costumbres que tenemos y lo interesante es contrastar eso con las normas, con el sistema legal, con las leyes y ahí vemos grandes diferencias. Entonces ese es un poco el objetivo de la antropología vial, estudiar la cultura vial en un marco de una sociedad determinada o región y poder llegar a hacer más adelante estudios comparativos. ¿La cultura vial es básicamente cómo manejamos? Exactamente, cómo manejamos cualquier vehículo y cómo caminamos, cómo nos desempeñamos, somos como peatones. ¿Cómo manejan los argentinos? Y manejamos bastante alejados de las normas y es como que no tenemos mucho registro del otro en el sentido de la cooperación, la reciprocidad y sin más como ganar la posición. Cuando en realidad la norma ya te dice, bueno, si vas por acá te mantenés, cuando hay que cambiar pones el bienio, pasas por la izquierda. O sea, somos como el producto de una historia bastante fragmentada, de normativas y de falta de políticas públicas, de educación vial, pero también de control y sanción. Es todo un paquete. Bueno, ¿qué te parece? Vamos, acá está Pedro Goyena, que hay, digamos, semáforos, colegios, hora de salida. Hay conflictos. No, vamos a hacer un festín, mi hermano. Bueno, acá estamos en un colegio. Sí, a la salida de un colegio sobre Perú Goyena. El problema de siempre. El problema de siempre, doble fila, que realmente interrumpe el flujo del tránsito, que la ley argentina es una contravención, digamos, es una transgresión, podemos decir, y que implica como que uno no es solidario con el flujo del tránsito y opta por la vía corta que es caminar poco, para buscar a mi hijo, a mi hija, lo más cerca posible, en vez de ser un poco solidario. Sí, sí, que te quede cómodo, ¿no? Claro. Ser solidario significaría irse un poco más lejos y caminar. ¿Y cómo se investiga esto, Pablo? O sea, contame, ¿qué salís a la calle? Bueno, primero identificar el problema. El problema es que tenemos la norma acá y la práctica ahí. Habría que correr un poquito, acercarlas. Entonces, lo que hago es comprobar en lo empírico, o sea, en el mundo real, que vos podés ver si la normativa, por ejemplo, el derecho de paso por la derecha, se cumple. Pero no por ser legalista, sino quiero ver lo que se hace realmente. Entonces, no se cumple, no se cumple, y entonces no se cumple tampoco el cinturón. O sea, estamos mejor con lo del cinturón, pero igual no se cumple mucho. Muchas familias llevan a sus hijos adelante todavía, se ve eso. El casco de la moto tampoco, hay mucho más, pero no se usa demasiado en muchas situaciones o van niños en las motos. Entonces, hay que entender la situación social de trasladarse de la movilidad como una situación social enraizada en una estructura de una sociedad desigual también, con desigualdades tajantes económicas. Entonces, esas personas que compran una moto quizás antes tenían una bici o, si es más lejos, en zonas rurales, un caballo. Entonces, el Estado debería intervenir en poder articular la transición entre un medio y otro y no echarle la culpa directamente, la multa a esa madre, ese padre que lleva al niño, a la niña, a la escuela, cuando en ese pueblo no hay un buen sistema de transporte. O sea, el ejemplo es que tienen que estar articuladas todas las medidas, todas las políticas públicas para asegurar la movilidad y la seguridad. Bueno, esperemos que la cosa mejore de cara al futuro. Te agradezco, muy interesante todo lo que haces. Muchas gracias.